Hola que tal chicos, como están? Bienvenidos señores a la Academia Apex número 3 Como están muchachos? Disculpen por estar desconectados estos últimos 2-3 días He tenido unos problemas personales en cuestión de mi familia Unas personas de mi familia han estado un poco enfermas Entonces he tenido que estar un poco más pendiente por allá No he traído absolutamente nada de streams, nada de nada El último stream que vimos fue el de las semifinales de la LGS De ahí en fuera no he hecho absolutamente casi nada Por eso les pido una disculpa, pero bueno, ya comenzamos a tope hoy El día martes vamos a comenzar toda la semana, voy a tratar de traerles videos toda la semana No se si toda la semana de Apex, pero si toda la semana vamos a tratar de traerles videos ya para recompensar esos días Hoy vamos a analizar señores la mejor composición a mi punto de vista para rankear actualmente Y que es viable para cualquier tipo de mapa, ya sea para World's Edge, ya sea para King's Canyon Para cualquier tipo de mapa para mi es la composición más estable La composición de leyendas más viable y la más equilibrada y balanzada Tanto como para rushear, pushear, tanto como para aguantar y mantener posición Estamos hablando de Bloodhunt, Great y Gibraltar Actualmente ahorita Gibraltar recibió un nerfeo Que ya no te curas más rápido en la cúpula con este nuevo parche de este nuevo evento Pero sin embargo sigue estando bastante rota el tener la habilidad de Bloodhunt para pushar Ya que recordemos que la ultimate, el Give Me A Sight del Bloodhunt Te da casi casi igual cada 10 segundos, creo cada 5 o 6 segundos Puedes estar activando el scan y 3 o 4 segundos, no recuerdo cuánto tiempo es exactamente Pero puedes estarlo activando a cada rato y eso te da una ventaja increíble sobre los demás enemigos Hoy vamos a ver al equipo de NRG utilizar esta composición Y lo que me gusta de esta composición es que como ya habíamos explicado en el video del Brelalia Cómo se debe utilizar a la Great Hoy vamos a ver a Nafen, el jugador a mi punto de vista mecánicamente mejor de este equipo Nafen es una bestia jugando, la verdad es un chinito asiático Entonces todos los asiáticos recuerden que son unos cracks de un mundo, de un nacimiento Entonces, esta composición es viable, no es viable, a mi punto de vista es la más viable Para ganar skill individual, para mejorar como equipo y para subir de rango en los ranks Les explico por qué Esta composición te obliga principalmente a jugar un poco más en movimiento No a guardar tanto la zona, no a guardar tanta oposición De hecho, esta composición es más benéfica si tú le avanzas a los equipos Porque tienes mucha información con Bloodhound Tienes una leyenda que es muy silenciosa con Great Para poder flanquear o para poder hacer algún tipo de baiteo Y tienes una leyenda tanque que es Gibraltar Que aguanta mucho daño con el escudo de mano Y que esto puede ayudarte muchísimo a matar enemigos Más, si tus tres jugadores en este caso son jugadores de PC O los jugadores que utilizan estas leyendas son jugadores que se encarguen más del combate A mediana distancia, a larga distancia Vas a tener mucha más ventaja Te explico por qué De hecho, las armas que está llevando una Fenerita es una Bolt y una G7 Scout Porque con esta composición beneficia mucho disparar a mediana y a larga distancia Es matar a uno a mediana y a larga distancia Y luego los tres como un ferrocarril Avanzar hacia ese equipo y pusharlos de forma agresiva ¿Por qué? Porque vas a tener la información de Bloodhound Para poder saber a dónde están en todos los momentos Vas a tener la habilidad de Great Para en dado caso que tengas que escapar a la gente A sacar a la gente con portal Y vas a tener a Gibraltar En dado caso de que te hagan mucho daño Puedas regresarte con el portal Poner una cúpula, tirar la ulti Y esperar y estabilizarse Entonces, es una composición bastante, bastante completa ¿Y por qué hablo yo mucho de que es una composición De que te ayuda mucho en cuanto al skill individual? Bueno, este tipo de leyendas te obligan mucho a pushar A rushar Muchas personas me dicen ¿Cómo le puedo hacer para yo poder hacer más puntos? ¿Para poder subir de rango? Y siempre he dicho que hay dos maneras muy fáciles de poder subir La primera es, pues lees todas las zonas Lees todas las zonas Y te vas moviendo a última zona y juegas a zona La segunda es jugar a third party Esperas hasta que un equipo se pelea Y llegas a pelear No, no inicias ni forzas ningún enfrentamiento Llegas a pelear hasta el final Esto es principalmente para subir Pero si tú quieres mejorar en skill individual Lo que yo te recomiendo Y lo que la gente ha tenido la oportunidad de ver Cuando jugaba con mando Que jugaba muchas ranks Saben que mis streams eran de rushear De rushearle a todos los equipos Por más incómodo que fuera Habían días que perdíamos hasta mil puntos Pero habían días que subíamos hasta dos mil puntos Y nosotros no nos rajábamos ante ningún equipo Podíamos aguantar el push de un equipo Nos llegaba en third party De hecho, mucha gente Cuando veía mis streams ¿Se acuerdan que me llegaba un equipo? Nos llegaba a third party Nos llegaban hasta equipos mexicanos Y los matábamos también en third party Porque esa habilidad te da el rushear mucho Y el ponerte en muchas situaciones incómodas Mucha gente Hasta cierto punto Piensan que la puntería Es lo que hace a un buen jugador Y es cierto El 60% del jugador Debe ser un buen aim O el 70% Hay situaciones donde puedes Corregir este aim Dices, no tengo tanta buena puntería Pero bueno, soy bueno rotando Soy bueno tomando ideas Soy bueno tomando enfrentamientos Soy bueno reaccionando Soy bueno ayudando Entonces fortaleces otras áreas Pero a mi punto de vista Siento que ya en niveles diamante En niveles master En niveles predator O hasta en niveles platino El aim debería ser secundario O sea, tú ya tener aim Debería ser como algo completamente natural Y lo que debería caracterizarte Es la capacidad de tú Poderle hacer daño a un enemigo Y escuchar los calls de tus compañeros Oye, tengo uno aquí a tiro Oye, uno me está pusheando El tener siempre la información de tus compañeros Para poder voltear Y poder ayudarlo Eso es lo que hace que un buen jugador Sea un buen jugador La capacidad de jugar en equipo Y aportar más al equipo Que aportar individualmente Porque al final de cuentas En un torneo Si te quedas tú solo Y te matas a un equipo completo Es muy casi poco probable Se puede hacer Pero es muy poco probable Que si te llega otro equipo Los puedas matar tú solo completamente Y ya tu equipo está muerto Entonces es muy probable Que no puedas ayudar Y de hecho eso pasa Muchos equipos latinoamericanos ¿Se dan cuenta? Pasa que siempre se queda uno vivo Y los otros dos se mueren Y ahí viene mucho, mucho problema También Otra cosa importante Que quiero recalcar En esta composición Es que si tú quieres Mejorar tu skill Como equipo Como jugador Métete en muchas situaciones De estrés ¿Cuáles son las situaciones De estrés? Situaciones donde sean muy complicadas Que tú veas y digas Puta, si me meto ahí Con ese caustic O si voy para allá En esa pelea Puede ser que no salga vivo Pero vas a hacerlo Los primeros meses El primer mes El segundo mes O este split Puede ser que subas Muy poquitos puntos Pero créeme Que el siguiente mes O después de un mes O dos meses Jugar así Vas a agarrar un nivel Que ni tú te la vas a creer Que vas a ir por el lobby Paseando Y eso pasaba Cuando nosotros jugábamos ranks Yo sé que mucha gente A lo mejor no veía mis streams Pero había gente Hay gente aquí Que se pasó por mis streams Cuando rankeábamos Se dieran cuenta Como nosotros Yo jugaba con un amigo Que se llama Drama Que es muy bueno drama Y metíamos a cualquier tercero Cualquier tercero del chat Cualquier tercero que estuviera conectado Lo metíamos Íbamos por el lobby Paseando Literalmente Paseando Jugando contra top Jugadores buenos Íbamos rusheando Y rusheando Y rusheando Y a veces nos mataban Y pues ya ni pedo Pero hay veces que En verdad El hacer eso Nos ayudaba mucho a mejorar Entonces Con esta composición Hacer eso Es muy viable ¿Por qué? Porque puedes escaparte De la zona de riesgo Muy rápido Con el portal de Great Porque tienes mucha información Con el bloke Cuando pusheas Y porque puedes estabilizarse Muy muy rápido Con Gibraltar En dado caso Que te hagan mucho daño a ti O le hagan mucho daño A tu equipo Así que Habiendo explicado Y poniendo en contexto Absolutamente Casi todo Sobre esta composición De por qué sirve Por qué no sirve Por qué ayuda Por qué siento que para mí Es una de las composiciones Más fuertes Para mejorar Vamos a analizar un poquito El modo de juego De Nafen Y el cómo utiliza Bloodthorn Y el cómo todo su equipo Se comporta Todos los enfrentamientos Que tienen en Apex Son a mediana O a larga distancia Muy poco Son a corta Tú no has visto casi Que ningún equipo Vaya Que este equipo Vaya a pushar Un equipo Para que sea A corta distancia De hecho En estos enfrentamientos Es muy probable Que no se vea esto Porque están en modo torneo Y en modo torneo Tratan de buscar Más el top Que las kills Pero en este caso Tomándole en cuenta Que nosotros podemos utilizar Estos consejos Para ranks Este es un error Que muchos jugadores De control Cometen Este es un error así Súper abismal Que muchos jugadores De control Cometen Y te lo digo yo Que jugué mucho tiempo Con control Es como la única ventaja Que tienes Para jugar con control Es pegar A corta distancia O hacer daño A corta distancia Todos los enfrentamientos Al ser de control Los quieres hacer A corta distancia Y mucha gente Lo hace Y está bien Y está bien Te digo Porque tienes que explotar La capacidad Que tiene el control Para poder deletear A gente A corta distancia Tienes que explotarlo Tienes que utilizarlo Al máximo Pero Si tú te vuelves Bueno con control A mediana distancia O a larga distancia Y logras hacer Lo que hace este equipo Que ahorita En este enfrentamiento Lo vamos a ver Que es Hacerle daño A un equipo Que está A mediana O a larga distancia Matarlos Gracias a que Matan a su primer integrante A mediana O a larga distancia Si tú eres de control Y llegas a enfrentar A un equipo A corta distancia Si uno de tu equipo Muere Casi todo el push Está jodido A menos que uno de tu equipo Se saque la tula Y logre sacar El enfrentamiento Pero si estás A mediana distancia Y estás peleando Contra un equipo Y a tu equipo Le bajan uno Por ejemplo Con esta composición Tienes mucho tiempo Para estabilizarte ¿Por qué? Al menos que bajen A Gibraltar Pero si te bajan A la Great O le hacen mucho daño A la Great La Great se puede meter A facing Si le pegan Al Bloodhound El Gibraltar Le puede tirar cúpulas Y siempre que Estén juntos Si matan Al Gibraltar La Great Los puede mover Todavía con portal Entonces todas Esas situaciones Pueden ser previstas Con esta composición Y aparte Pegando a mediana Y a larga distancia Es lo que hace Que esta composición Sea mucho más fuerte Ojo Puede ser utilizada A corta distancia También Y puedes destrozar Muy muy canijo Pero en este enfrentamiento Quiero que se den cuenta De esto El equipo contrario Les tira lo que es La ulti Y automáticamente Van a empezar A fococear Al Gibraltar Entre todos Empiezan a dar Y hasta el momento Que un equipo De otro lado Mata Al De hecho es Sponge Mata A uno del equipo TPM Y en eso automático El equipo Full Rush Información completa Con Bloodhound Para ver por donde subir Dice ¿Sabes que tengo uno arriba solo? Dos suben por él Le hacen mucho daño Y el control de Sushi Hace pomada Anafe ¿Se dan cuenta? Pero al final de cuentas En un push combinado En un push en conjunto Es casi improbable O casi Es muy poco probable Que el equipo Te gane el pucheo O te mate ¿Ok? Entonces Esta es la circunstancia A corta distancia Puedes hacer mucho Si usas esta composición Y eres de control Pero acostúmbrate primero A disparar A mediana y a larga distancia Para que en dado caso Llega a salir algo mal No tengas Que acabar Pues no muerto Pero no tengas Más inconvenientes Sin el engage Por ejemplo Sushi Sponge Y Tylos En este enfrentamiento Tuvieron un problema Es que les disparó El equipo Que estaba lejos Porque ellos Tomaron la cuesta Porque estaban peleando En un cara a cara Tiraron la ulti Tomaron la cuesta Hacia abajo Y el equipo contrario Un equipo que estaba Acá por la montaña Les disparó Eso fue muy mala suerte Muy 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 Pero muy mala suerte Pero se dieron cuenta Si los de los 3 de NRG Hubieran volteado a ese sponge También lo hubieran matado Porque sponge durante un tiempo Estuvo en mucho campo libre Y la precisión Que te da el mouse A mediana y a larga distancia Es una cosa bestial Entonces Si yo sé que El jugador con control Es un poco más difícil Disparar a mediana A larga distancia En comparación con gente de PC Pero si te vuelves bueno Con armas de mediana Y larga distancia Con esta composición Señores Se los juro por mi vida Que van a hacer mucho daño Primero esperar hasta eliminar a uno Y luego avanzar por ellos Vamos casi a la parte final De la rotación Todavía quedan 12 squads En el lobby Este era cuartos de final todavía O octavos No recuerdo bien Y esta es una parte importante Quiero que vean Vean como el equipo Está colocado De la forma en que Si un equipo Un enemigo Llega a aparecer En esta zona del mapa Los tres pueden Voltearse hacia allá Y hacerle mucho daño Vean de que forma Están colocados Para poder ayudarse Por ejemplo Que a Sweet Le llega un equipo Por acá Automáticamente Nafen puede recorrerse Para ayudarlo O que a Rocker Le llega un equipo Por acá Automáticamente Nafen puede Ir a ayudarlos El Bloodhound Estando en medio Que tal vez Mucha gente No lo piensa Pero el Bloodhound Estando colocado aquí Puede activar su ulti Tirar un scan Y automáticamente Darle información A Sweet De donde están Los enemigos Y Sweet Puede tomar la decisión Si tomar el enfrentamiento O retirarse De misma forma Si a Rocker A Rockera Le llega un equipo Y no tiene información Nafen puede Voltearse con Bloodhound Activar el scan Darle información De ver si puede tomar El enfrentamiento O a lo mejor Estirarse una cúpula Y replegarse Con su equipo Los tres parados En una roca ¿Por qué? Porque de esta misma forma Están peinando Toda esta zona Toda esta zona De atrás Hacen que un equipo Ya no pueda avanzar Por aquí En dado caso Que un equipo Avance por acá Los tres Se voltean En automático Y los matan Porque el equipo Va a venir corriendo Con la zona Los equipos Lo que van a tener Es que rodear Lo que van a tener Que hacer es rodear Y meterse por el otro lado Para no tener Para no tener Que tomar este enfrentamiento En estos círculos Es muy importante Esto El delimitar las zonas Para cuando la gente Quiera avanzar Y ya no te estén Presionando la espalda Ya no estén ahí Atrás jodiéndote En automático Ya tienes la protección De la zona Y esto te da Mucha mucha ventaja Son datos Que a lo mejor Los profesionales No los piensan En ese momento Pero que ya los tienen En la mente Por ejemplo Aquí Nafen Ya tiene en la mente Que él está en medio Para poder ayudar A cualquiera de los dos Se dan cuenta Las rotaciones que hace Es por en medio Está viendo Está observando A ver si no viene nadie Está pendiente de Sweet Sweet ya marcó allá Que tiene gente Pero allá Automáticamente Nafen Sigue viendo Por todos los lados Y en dado caso Ven como Sweet Y como Rockera Están dando información De donde están los enemigos Y automáticamente Nafen sabe Hacia donde moverse Izquierda o derecha Ya Sweet dijo Sabes que Acá están disparando Podemos venir a sacar Puntos de este lado Entonces Nafen Se recorre con Bloodhound A tratar de tomar puntos Desde larga distancia Y es lo que empiezan a hacer Empiezan a hacer Capes Tratar de disparar Con el scout Ya tiraron Un call out De que están aquí A la izquierda Y automáticamente Los que se recorren Los que se recorren Son Nafen Como Bloodhound Para la información Y el Gibraltar Pero si dan cuenta Están casi A la misma distancia Si Sweet llega A tener un problema Allá Él es Great Puede meterse A un facing Y regresar Automáticamente Con su equipo Pero Nafen Y el Gibraltar O sea Bloodhound Y el Gibraltar Siempre se quedan juntos Y eso es muy importante Cuando ustedes No traen una Great Y traes a un Gibraltar O traes un Bloodhound Cuando no eres Great Esta es la mejor manera En la que tienes que jugar Estar pegado A Bloodhound Si tú eres Gibraltar O si eres Gibraltar Estar pegado a Bloodhound O si eres Bloodhound Estar pegado a Gibraltar ¿Por qué? Muchas veces Cometen el error De que tú como Bloodhound Vas atrás de la Great La Great entra Toma el enfrentamiento Le hacen mucho daño Se mete facing Se va Tú entras Y te hacen cagada A mucha gente le pasa Porque tú no debes Seguir a la Great A la Great Si va y toma un enfrentamiento Y se muere Es problema de la Great Porque la Great Debe estar segura Del enfrentamiento Que va a tomar Si toma un enfrentamiento Por inercia Y por lo que tú quieras Porque siempre pasa De que soy Great Uy Me matan Y Ay wey ¿Por qué no me apoyaron? No La Great Tiene la Obligación De quedarse viva Porque tiene el facing Es obligación de la Great Digo A veces no se puede A veces te mueres Pero esa es la obligación De la Great Quedarte viva O tratar siempre De que si vas a morir Tu equipo tenga la posibilidad De recearte Ya se empiezan A reagrupar un poco más Empiezan a juntarse En la zona final Porque hay que ver Y tomar los enfrentamientos Y en esta zona Es muy importante El Bloodhound Aquí tiran el Callout Independientemente De que están haciendo Daño acá Ahí se logran sacar Una kill Logran matar El equipo de Jaguares Logran sacar Una kill Tocando los capies Pero en esta zona En esta zona Solamente hay que tomar Información Para saber Si vamos a tomar El push de la casa O no vamos a pushar la casa Es por eso Es muy importante El Bloodhound Tienes un Bloodhound Y automáticamente Dices ¿Sabes qué? Hay un caustic No nos metemos Esperamos la rotación ¿Sabes qué? No hay caustic Vamos a meternos Vamos a darle caña Vamos a darles Por todos los pinches lados Nueve equipos Penúltimo círculo Treinta segundos Para terminar Y el equipo de NRG Muy bien colocado El Bloodhound Pegado a Gibraltar Al 100% Para apoyarse La grueta Un poco más despegada Dando los callouts Es lo que quiero que escuchen Los callouts Tal vez Si no entienden En inglés Le dice que tienen que ver El equipo de la derecha Para que no les avance Y en ese momento Nafen y Rocker Les dicen Es que yo no puedo verlos Pero van Van a Fener Les dicen Es que voy a buscar Información Voy a escanear A ver dónde están Y más o menos A predecir Por dónde salen O qué es lo que van a hacer Entonces eso es lo que hacen Se recorre El Bloodhound siempre Se va a recorrer A dar información Como el perrito que es A oler culitos Y a saber dónde está la gente Eso es lo importante Ya ven Empiezan a rushar Empiezan a hacerle daño A la gente Se hace un poco para atrás Lo que es En Affen Pero siempre tratando de apoyar Y del mismo Como les digo Esta composición Este posicionamiento Que tienen Les ayuda a los tres a ayudar La grueta un poco más adelante De ellos Y Gibraltar y Bloodhound Un poco más juntos Muerto Muerto Deacob Muerto Todos sacan los puntos Y otra vez A regresar a la misma posición Señores Van a tomar ahora El cochecito El carrito Que es una de las mejores opciones Y el Bloodhound Siempre tiene que seguir Escaneando Y dando información De toda la gente Que viene ¿Por qué? Porque esta es la primordial Función del Bloodhound Muchachos Darle información Y ver quién está cerca Quién está lejos Para que su equipo Este seguro De por dónde avanzar Y por dónde no Les comentaba Es una composición Que en círculos finales Te ayuda mucho Si te das cuenta Ahorita cómo Está dando mucha Mucha información El Bloodhound Y también es una Una composición Que a cortas distancia Y a juegos Te pernos Ayuda mucho Para la reducción Infinito Todos en las casas Se dan cuenta Bloodhound y Gibraltar Y yo sé que esto Muchas personas no lo hacen Pero Bloodhound y Gibraltar Súper juntos Súper juntos Y quiero que escuchen Los callouts Ahí está Miren 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 Izquierda Miren Izquierda Que es la derecha De ellos Pero ya están Checando el portal A la derecha De Sweet Porque Sweet Ya dijo Que hay gente Ya Sweet Dijo que hay gente Y automáticamente El que se recorre Es Bloodhound ¿Cuántas veces Ha pasado Que el que se recorre Siempre es Gibraltar ¿Sí me entienden? Ahí ya tiraron El callout De que tiraron El callout automático Que a lo mejor Le están haciendo mucho daño O que bajaron a alguien Y ya el El Gibraltar Trata de moverse un poco Para ayudar a la grade Ve que ya hizo toda su ayuda Pero va y se regresa Y se fue en otra posición Para que el que esté recorriéndose En ayuda Sea el Bloodhound Porque no porque el Bloodhound Sea el tanque Ni nada Sino porque el Bloodhound Recuerden que tiene la información Tiene la Q Yo sé que lo he repetido muchísimo Muchachos Yo sé que Lo he dicho muchísimo Pero yo sé que muchas personas Jamás habían pensado eso Yo sé que Y si no has pensado eso Déjame tu like en este momento Porque el Bloodhound Es el que debe dar El soporte de información Siempre Mucha gente piensa Que es Gibraltar El que debe acercarse Es Gibraltar Pero no El que debe dar información De esto Siempre es Bloodhound Viene ya El círculo final Está cerrando Un minuto veinte Para que cierre el círculo final En este un automático La grade da el call out De que están a la derecha Y todo el equipo Tiene que voltear a la derecha Automáticamente Muere la grade Y en esta situación Es escaso perdido No tienes que preocuparte Por la grade Tienes que intentar sacar puntos Ver si la grade Logra arrastrarse hacia ti El Bloodhound Checando y viendo todo eso Tirando scan Siempre para información Para ver que no viene la gente El Gibraltar va a tirar el res Porque ve que hay Gracias a la información De la gente que queda viva La gente que queda viva Que son tres equipos Y habían como seis, siete personas De este lado Gracias al scan de Bloodhound El Gibraltar toma la iniciativa De ir por la grade Y la grade Y pues obviamente El Gibraltar Trae la mochila dorada Y pues en beneficio Cubra la grade Con un poco más de vida Ahora solamente quedan Tres equipos El último equipo Lo tienen enfrente Ya utilizaron su cúpula Ya utilizaron su ulti Entonces por ende Ya no tienen Como se llama Como que defensa O como poder Replegarse O estabilizarse Lo único problema Que tiene aquí El equipo de suite O de NRG Es que viene la zona Por detrás Pero pueden jugar Con cúpula En ese círculo final Recuerden que el otro equipo Yo uso la cúpula Entonces ya nadie tiene cúpula Solo ellos tienen cúpula Entonces pueden salir De ese coche Tú como Gibraltar Tiras la cúpula Ahí está la cúpula Tienes todo para ganar Matas al otro equipo La última cae del techo Y automáticamente La grade se muere Esta situación Es una situación De riesgo muy muy fuerte Porque la cúpula Se timeó muy bien Para poder revivir A la grade Y luego se timeó muy bien Para poder utilizarla Para salir del coche Y ahí los callouts Son muy importantes Porque el que tiene Que estar viendo Ese timer Es Rocker El que tiene que estar pendiente De cuánto tiempo Le falta a la cúpula Es el Gibraltar Pero en este video Vimos muy bien La función De un Bloodhound De cómo se desempeña Un Bloodhound Cómo rota Para ayudar a sus aliados Cómo se mueve Y cómo da información En todo momento Señores Si este video Si este video te sirve Si este video Te ayudó Te voy por favor Que me dejas un like Aquí abajo Para que traigamos El cuarto episodio Mucha gente me ha pedido Que traiga A TPM Al equipo de Sushi De Tylus De Tylus Y de Sponch Si pienso traerlos Pero estoy esperando No lo sé No lo sé Pero pásate para ver Por allá A lo mejor Allá ando Cuídate mucho Los amo a todos Besitos Bye Bye